Si vemos los últimos cinco años, vamos a ver que a partir de 2018, pues la audiencia de Carmen Aristegui va bajando, va decreciendo. En algún momento, Carlos Loret, que está en color rojo, la supera. En septiembre de 2020, casi empatan en audiencia. Luego, con Latinos, en 2022, en febrero de 2022, Carlos Loret la vuelve a superar. Y efectivamente, hoy en día están casi a la par de audiencia. Cuando en algún momento, pues llegaron a ser este, bueno, los espacios de Carmen Aristegui llegaron a ser de los de mayor rating en México. Es un tema para reflexionar. Aquí vemos, por ejemplo, que a partir de 2012, cuando inicia el sección de Peña Nieto, en 2015 tiene su gran boom con la Casa Blanca. Luego, aquí en este año en donde es. En 2017 vuelve a tener una gran audiencia, pero se va desplomando conforme empieza el sexenio de López Obrador. Y efectivamente, Carlos Loret de Mola, con Latinos, empieza a ganar audiencia. Y sí, efectivamente, pues tiene más, tiene menos audiencia hoy en día Carmen Aristegui respecto a la que tenía en el sexenio de Peña Nieto. Puede ser que mucha de la base de su audiencia, ¿no? Obradorista la haya dejado de ver y efectivamente, pues sí, está bajando la audiencia. Vamos a compartir esto en Twitter.